Hola, vamos a ver un ejemplo de cómo y cuándo hay que aplicar el tema de superprosección con un circuito alimentado con fuentes inusuales y otro tipo de fuentes. Es la cuestión 2 del examen de la primera convocatoria del año 2014-2015. El problema dice calcular la intensidad del circuito, esta intensidad de aquí, sabiendo que el circuito se encuentra en un régimen estacionario. Bien, si observamos el circuito, aparte de dos bobinas acopiladas magnéticamente, esta y esta, y una resistencia, pues tiene dos fuentes. Una fuente de intensidad y una fuente de tensión. Bueno, entonces vamos a ver las fuentes y esta fuente de intensidad es claramente sinusoidal, es decir, 2 raíz de 2 seno omega t más phi, la estructura típica de una fuente sinusoidal. Y vamos a ver esta, y es una fuente de corriente continua. Y está muy claro por dos razones. La primera, porque tiene dos rayitas aquí en medio de la fuente, con lo cual ya significa que es de continua, pero si nos fijamos en el valor, vemos que es constante, con lo cual es una fuente de continua. Entonces dijimos en el tema 6, si queremos resolver un circuito que está alimentado con fuentes sinusoidales y no sinusoidales, pues es imprescindible aplicar el teorema de superposición. Es decir, si queremos resolver el circuito aplicando el método simbólico, necesitamos que el circuito solo tenga fuentes sinusoidales y de la misma pulsación. Con lo cual, en este circuito lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de superposición y vamos a hacer dos bloques de fuentes. Uno con las fuentes sinusoidales y otro con las fuentes no sinusoidales. En este caso hay dos fuentes, pues hacemos dos bloques. Uno que tiene la fuente sinusoidal y otro que tiene la fuente no sinusoidal. Entonces vamos a aplicar el teorema de superposición que dirá que la respuesta de este circuito, la respuesta de este circuito, la intensidad, es la intensidad que circula por esta rama cuando actúa esta fuente de aquí y esta no actúa, más la intensidad que circula por esta rama cuando no actúa esta fuente de intensidad y actúa esta fuente de tensión. Pues eso es lo que vamos a hacer. Bien, pues en primer lugar vamos a considerar el subcircuito 1 y dejamos que actúe la fuente de tensión, que es de continua, y anulamos la fuente de intensidad, que era la sinusoidal. Una fuente de intensidad de valor 0 es un circuito abierto, un elemento por el que nunca circula la intensidad. Es decir, aquí donde está la fuente, si la hacemos 0, pues tendremos que sustituirla por un circuito abierto. Entonces el circuito que nos queda para analizar es este. Y la respuesta de este subcircuito es esta, la intensidad cis1, es decir, la intensidad que circula por esta rama, le llamamos la intensidad cis1 cuando actúa esa fuente. Bien, por otra parte sabemos que esta fuente es de continua y nos dicen que el circuito sea en régimen estacionario. Entonces si se cumplen esas dos condiciones, simultáneamente, repito, se han de cumplir las dos. Primera, que el circuito está alimentado con fuentes de continua y segundo, que está en régimen estacionario, entonces las bobinas se comportan como un cortocircuito. Y no lo mismo que estén acoplados o que no estén acoplados, es decir, si se cumplen esas dos condiciones, es decir, circuito alimentado por fuentes de corriente continua y circuito en régimen estacionario, las bobinas se comportan como cortocircuitos. Entonces, en este caso tengo aquí una bobina, tengo aquí otra bobina que se comportarán como cortocircuitos. Es decir, que el circuito que tenemos es este de aquí. La fuente de intensidad de valor cero, que ya lo hemos anulado antes, y ahora donde tengo una bobina tengo un cortocircuito, donde tengo la otra bobina tengo otro cortocircuito. Y lo que tengo que hallar es la intensidad que circula por aquí, que es la intensidad, es la respuesta de ese circuito cuando actúa solo esta fuente. Bueno, pues aplico la ley de Kirchhoff de las tensiones a esta trayectoria cerrada de aquí y tendré que la caída de tensión en la resistencia esta es menos 5 voltios, así que si aplico la ecuación de definición de esta resistencia, pues tendré que la intensidad será la caída de tensión de la resistencia partido por los valores de la resistencia, es decir, menos 1 amperio. Podría ser cual es la respuesta de ese circuito cuando actúa una fuente. O sea, ya tengo la primera parte. Bien, segunda parte. Ahora, anulo la fuente de tensión y veo la respuesta del circuito cuando actúa la fuente de intensidad. Entonces, anulo la fuente de tensión. Cortocircuito, porque una fuente de tensión 0 es un cortocircuito. Un elemento en el que nunca cae tensión. Entonces, el circuito que tengo es esta fuente de intensidad aquí, dos bobinas acopladas y una resistencia. Y es un circuito alimentado por una fuente sinusoidal. Con lo cual, pues pienso en el método simbólico para realizar este circuito, ya que la fuente del circuito es sinusoidal. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar el circuito al campo complejo. Vamos a pasar el circuito al campo complejo. Si estoy pensando en el método simbólico, pues haré eso. Entonces, lo que hago es poner el fasor asociado a la fuente. Módulo, el valor eficaz, y argumento, la fase inicial. ¿Vale? Bien. Entonces, la impedancia de esta bobina será J por omega por L1, que si sustituimos cuánto vale L1 y cuánto vale omega, me queda J2. Y la impedancia de esta bobina es J omega por L2, que si sustituyo omega y L2, me queda J4. Y el acoplamiento será J omega M. Que si sustituyo omega y M, pues me queda que es J. ¿Vale? Esta resistencia, pasada al campo complejo, es igual, se queda igual. Y ahora la intensidad que circula por esta rama, que es la intensidad C2, es un fasor, porque a todas las variables del circuito, para pasada al campo complejo, les tengo que asociar su fasor correspondiente. Entonces, el circuito que tengo que analizar es este que tengamos aquí. ¿Vale? ¿Cómo analizamos este circuito? Pues ya utilizamos las herramientas que conocíamos. Es decir, en concreto, pues yo, ya que tengo dos bobinas acopladas magnéticamente, voy a aplicar mallas. Y además, no voy a utilizar escritura directa. Voy a hacer lo que hacíamos cuando teníamos bobinas acopladas y aplicábamos mallas. Es decir, voy a empezar en un punto de una malla, doy la vuelta a la malla, sumo tensiones, igual a cero. Y para otra malla, lo mismo, empezaré en un punto, daré la vuelta a la malla, sumaré tensiones y haré igual a cero. Bueno, y entonces vamos a hacer eso que hemos dicho. Es decir, vamos a aplicar mallas a este circuito. El circuito tiene dos mallas. Aquí tenemos la malla A y esta es la intensidad de circulación de la malla A y en este sentido digo que esta es la intensidad de circulación de la malla B. Entonces, empiezo en el punto este de esta malla A, circularé por toda la malla, sumaré tensiones y cuando llegue al punto de partida igualaré a cero. Y lo mismo para la malla B. Empezará en este punto, circularé por toda la malla y cuando llegue al punto de partida igualaré a cero esas tensiones. Empiezo con la malla A. Entonces, lo primero que me encuentro es la bobina J2, que está acoplada con esta. Entonces, tendré dos términos de caída de tensión. Uno, porque circula la intensidad por ella, que será la impedancia de la bobina, J2, por la intensidad que circula por esa bobina, que es la intensidad y su A, pues J2 por y su A. Esta es la caída de tensión en esta bobina porque circula la intensidad por ella. Y ahora habrá una caída de tensión en esta bobina porque circula la intensidad por esta de aquí. ¿Cuánto valdrá? Por la impedancia del acoplamiento, J, por la intensidad que circula por esta bobina. Y por esta bobina, por ejemplo, vamos a decir que circula la intensidad y su A menos la intensidad y sub B. J por y su A menos y sub B. Y ahora voy a ponerle signo a este término. Y voy a racionar con la intensidad y su A. Y digo, la intensidad y su A, circulando por esta bobina, entra por el terminal marcado. Su intensidad equivalente, circulando por esta bobina, entrará por el terminal marcado. Entonces, el término de caída de tensión, que es de izquierda a derecha, y la intensidad equivalente ya en el mismo sentido, con lo cual el signo de ese término es signo positivo. Bien, sigo circulando. Y me encuentro esta bobina de aquí. Esta bobina de aquí tendrá también dos términos de caída de tensión. Uno, porque circula la intensidad por ella, que será su impedancia, J4, por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad C sub A menos la intensidad C sub B. Y ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina, porque circula la intensidad por esta, que será el acoplamiento, J, por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad C sub A. Y ahora voy a poner el signo al término. Entonces digo, el signo al término será, vamos a ver, la influencia de esta bobina en esta de aquí. Entonces, la intensidad C sub A entra por el punto. Su intensidad equivalente será una que entre por el punto. Como estoy en la malla 1, la caída de tensión buena para esta bobina es de arriba a abajo. Entonces la intensidad equivalente de arriba a abajo, la tensión de arriba a abajo, signo positivo. Y como tenía aquí una fuente ideal de intensidad, le he puesto una caída de tensión, que será una incógnita. Entonces, subo por aquí, será menos la intensidad en poner de esa fuente de intensidad, igual a cero. Ya he acabado con la malla A. Voy con la malla B. Entonces, caída de tensión en esta resistencia, pues será la impedancia de la resistencia, por la intensidad que circula por ella, 5 por I sub B, y ahora me tengo que encontrar la caída de tensión en esta bobina, que tendrá dos términos de caída de tensión. Uno porque circula intensidad por ella, y otro porque circula intensidad en la bobina por la cual está acoplada. Entonces digo, a ver, intensidad, perdón, caída de tensión en esta bobina porque circula intensidad por ella. Pues será su impedancia, que es J4, por la intensidad que circula por ella, que es I sub B menos I sub A, porque estoy en la malla B ahora. Y ahora la influencia de esta bobina en esta, pues será J, que es el acoplamiento, por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I sub A. Y para el signo de I de intensidad I sub A, entra por el punto. Su intensidad equivalente será una que entra por el punto. Pero ahora la referencia de tensión buena para esta bobina, es de abajo arriba, porque estoy en la malla B. Con lo cual, la intensidad equivalente de arriba abajo, la tensión equivalente de abajo arriba, el signo de este término será signo negativo. Como he llegado al punto de partida, igual a cero. ¿Vale? Tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Por qué? Porque aquí tengo una fuente ideal de intensidad. Entonces, tengo una ecuación de la malla A, otra ecuación de la malla B, y ahora tengo que poner una ecuación adicional. Que como siempre, recuerden, lo que sé de la fuente que no he utilizado, en función de las incógnitas de mi método de análisis. En este caso, mallas. Bueno, ¿qué conozco de la fuente que no he utilizado? Pues que la fuente vale 290 grados. Esto es lo que vale la fuente, 290 grados. Y lo tengo que poner en función de las intensidades de malla. Está claro que la intensidad que circula por aquí es la intensidad de la malla A, así que 290 grados es igual a I su A. Esa es la ecuación adicional. Ahora ya tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. I su A, I sub B y I su I. Así que si lo resuelvo, pues obtendré, por ejemplo, la intensidad I sub B, que me sale este valor de aquí. Ya tengo la respuesta de este circuito cuando actúa la fuente sinusoidal, pero tengo la respuesta en el campo complejo. Tengo que pasarla al dominio del tiempo. Es decir, entonces la intensidad I sub 2 será, este es un valor eficaz, o sea, que será el valor de la amplitud, multiplicar el valor eficaz por raíz de 2. La fuente era forma seno, la excitación era forma seno, con lo cual la respuesta es forma seno. Omega T, que era 2T, y ahora la fase inicial, pues transformo este 141,34 grados, los pongo en forma de radianes, o sea, 0,78 pi radianes. Ya tengo la respuesta temporal de este circuito cuando actúa la fuente sinusoidal. Entonces ahora aplico el teorema de superposición. ¿Qué dice el teorema de superposición? Que la respuesta total de este circuito, la respuesta total del circuito, es la respuesta cuando actúa una fuente, más la respuesta cuando actúa la otra. ¿Vale? La respuesta cuando actúa la fuente de continua, es menos 1, la respuesta cuando actúa la fuente sinusoidal, es esta de aquí. Con lo cual, esta es la respuesta de mi circuito. ¿Vale? Ojo, atención, cuando se aplica el teorema de superposición, la respuesta se suma en el dominio del tiempo, nunca en el campo complejo, que es lo que vengo a decir aquí. ¿Vale? O sea, no es cierto que el fasor de intensidad es el fasor de intensidad y uno más el fasor de intensidad y sub dos. ¿Por qué? Porque estos son fasores que giran a diferente frecuencia, a diferente velocidad. ¿Vale? Esto no es un fasor, es una respuesta en corriente continua y es un fasor que gira a 50 o a 100 o a lo que sea, a omega rodianos por segundo. Entonces, no se pueden sumar fasores que giran a velocidades distintas. Por eso, cuando se aplica el teorema de superposición, nunca se suma en el campo complejo, siempre se suma en el dominio del tiempo. O sea, que las respuestas tienen que ser en el dominio del tiempo y se dice que la respuesta total en el dominio del tiempo es la suma de las respuestas en el dominio del tiempo. Nunca sumen fasores, porque eso es causa fundamental de error. No se pueden sumar fasores porque en general girarán a velocidades angulares distintas. Esta es la respuesta cuando el circuito, la fuente es de continua y es un fasor que no gira, no es un fasor, es una magnitud de continua. Y este es un fasor que gira a omega radianas por segundo. O sea, que no tiene nada que ver. Son dos fasores absolutamente distintos. O sea, que nunca, cuando se aplica su preposición, se suma en el campo complejo. Siempre se suma en el dominio del tiempo. Recuérdenlo. Fundamental. Fuente muy habitual de errores. Nunca, cuando apliquen su preposición, sumen en el campo complejo. Sumen siempre en el dominio del tiempo. Bueno, pues aquí acaba el problema.